Gloria, ya no hay temor, porque en un truco de amor lo dejé a nuestro corazón, alegría. Ya no hay temor, el amor siempre, justo viva en ti. En cumple es verdad, en cumple el amor, justo tu sol vas a mí. No me traba, en cumple mi mamá, pero no lo canten hoy. En mi amor, de toda mi tristeza, justo como la estampada. Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre. Tengo su sangre, y tengo su muerte, así que no olviden, ven de la mente. Oh Jesús, oh Jesús. En cumple es verdad, en cumple el amor. Que es un mundo para ti Tú me llamas, el mundo a mí me amaba Pero no lo he venido Señor, de todas mis princesas Me sobró con las canciones Ahora soy ti Ahora soy ti Ahora soy libre Ahora soy libre Si te vamos a hacer Si te vas a sufrir Así me lo digo Que es realmente Oh Jesús Y es que mi Jesús me dio libertad Libre por su sangre Y es que mi Jesús me dio libertad Ahora soy libre 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 Ir a mi Jesús Y es que mi Jesús me dio libertad Ni de la mente Y es que mi Jesús me dio libertad ¡Oh Jesús! ¡Oh Jesús! Gracias por ver el video.